Me llamo Jaime González Luengo, soy trabajador de Madriña Red de Gas y me han despedido por venir a trabajar porque ellos, la empresa, dice que me despiden en la carta de sanción por sacar a un compañero de un grupo de WhatsApp que es privado nuestro y voluntario. Debido a esas grabaciones también estamos sancionados unos compañeros a 60 días porque la compañía indica que falta, según ella, grabación. Un número de accidentes de trabajo inusualmente alto que en la mayoría de los casos se deben a sobreesfuerzos, se deben a que los trabajadores realizan un número de movimientos y un número de esfuerzos por minuto superior al que están capacitados para realizar y eso se deriva pues en que sufren lesiones. Me llamo Jaime González Luengo, soy trabajador de Madriña Red de Gas y me han despedido por venir a trabajar porque ellos, la empresa, dice que me despiden en la carta de sanción por sacar a un compañero de un grupo de WhatsApp que es privado nuestro y voluntario. La problemática, bueno, esto lleva de varios años atrás, ha habido un deterioro sistemático y progresivo de las relaciones laborales hasta que, bueno, la cuestión de todo esto es que al final acaba derivando en casi una persecución sindical porque nosotros desde la CGT intentamos defender los derechos de los compañeros, esto, claro, crepa mucho a la dirección de la empresa. Yo estaba librando durante 10 días y el día 3 de junio yo acabé mi libranza que empezó el día 23 y había aparecido una pintada con un boli que en una taquilla de un compañero que ponía Esquirol. A partir de ahí la empresa creó oportuno abrir una comisión del código ético y esa comisión del código ético nos va entrevistando. Todo esto comienza a finales de junio con la aparición de un escrito en una de las taquillas que ponía la palabra Esquirol hacia un compañero. Entonces la empresa consideró esto como unos hechos muy graves y de acoso y humillación hacia ese compañero y abrió una investigación interna a través de una herramienta que han creado ellos que además auto otorga funciones sancionadoras, cosa que es totalmente ilegal ya que las funciones sancionadoras vienen impuestas por el convenio colectivo o por el estatuto de los trabajadores. De esa comisión, a raíz de esto, como no se podía aprobar primero quién había hecho ese escrito en esa taquilla y además Jaime en esas fechas en concreto estaba librando, se empezó a articular una serie de argumentaciones para llegar y derivar que Jaime intimidaba, acosaba y humillaba a determinado personas, en concreto a dos, de las cuales una de ellas presentó alegaciones diciendo que en ningún momento se ha sentido ni intimidado, ni acosado, ni humillado. Los argumentos son, vamos, inverosímiles. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que algunos somos amigos, otros son compañeros, lo utilizamos para, pues nada, como cualquier otro tipo de WhatsApp de un grupo de amigos para intercambiarnos mensajes entre nosotros. El grupo es voluntario, es privado totalmente porque con los teléfonos que estábamos nosotros son nuestros, la empresa no nos gestiona ese chat, que es privado y voluntario, tengo que insistir que es voluntario porque el que no esté a gusto dentro de ese grupo voluntariamente puede salir del grupo cuando él crea convenientes, si hay algún mensaje de dudoso gusto o lo que fuera y él lo podría abandonar. No hay un motivo que justifique ese despido. Se basan en conversaciones de un grupo de WhatsApp privado, particular, en nuestros teléfonos particulares que no tienen ninguna relación con el trabajo. Es un grupo de amigos y compañeros que se tratan todo tipo de temas, evidentemente laborales, hay muchas bromas, hay un buen ambiente y se han basado en ese grupo de WhatsApp para justificar el despido de Jaime. Uno de los argumentos que utiliza la empresa es que yo al ser administrador del grupo de WhatsApp y al sacar a un compañero de ese grupo que fue al que le apareció en su taquilla la palabra de Esquirol, ellos quieren acusarme de que yo eche a esa persona del grupo de WhatsApp y con otros compañeros que teníamos ese plan preconcebido, el que no existe ni grupo ni plan, puso lo de Esquirol. Entonces a mí la empresa me sanciona con el despido por echar a un compañero de un grupo de WhatsApp porque la empresa dice que aparece la pintada un día 28 y yo creo que al compañero se le sacó del grupo un día 23. Entonces es que no coinciden ni fechas ni en calendario, yo no estaba aquí trabajando, estaba librando, o sea que la empresa sanciona gratis y hace con los trabajadores lo que ellos quieren. La empresa se basa para despedir al compañero, vamos, no podemos hablar de pruebas, habla simplemente de presunciones o de indicios porque es que no existe ninguna prueba, es decir, es que tampoco podemos entrar en el debate de entender que existe prueba porque realmente a este compañero se le despide injustificadamente, no existe ninguna razón, es decir, no hay ningún tipo de elemento. Estamos hablando de que existe una mensajería, un grupo de mensajes entre los diferentes trabajadores, un WhatsApp y que entre esos trabajadores pues en un momento determinado pues unos entran, otros salen, es decir, no hay, es decir, no hay ningún tipo de vinculación entre la razón principal por la cual se despide a este trabajador y ese chat de grupo, es decir, no tiene nada, es decir, no hay ningún indicio, no hay ninguna prueba, de hecho, la empresa intenta utilizar que se puso una pintada en la taquilla del trabajador supuestamente ofendido y el trabajador despedido, el compañero que se le despide, no estaba en ese momento prestando servicios, estaba con una licencia de esos días, con lo cual es que no existe ninguna relación, de hecho es que la empresa incluso en la propia carta de despido, que es algo absolutamente sorprendente, viene a manifestar que no puede saber, que no se puede acreditar cuando a este compañero se le saca del grupo de WhatsApp, no lo saben, pero lo único que intentan es enlazar una serie de elementos, de indicios para sancionar el trabajador, pero sin ninguna causa, sin ninguna razón aparente. Existe una publicación de una norma que se llama código ético, esa norma de código ético, entendemos que muchas empresas la tienen, pero tienen que ser simplemente una pauta de comportamiento dentro de la empresa, comportamiento normal que puede tener cualquier persona, pero en ese código ético la empresa en marzo del 2016 sin avisar y de manera unilateral impone un artículo en ese código ético, en el cual se auto-otorga funciones de sanción, exactamente en el punto 8.8.1 que ocurre, eso contraviene totalmente la legalidad vigente, el régimen disciplinario del que nosotros disponemos en convenio colectivo es el que tiene la capacidad de sancionar, se juegan en esa comisión del código ético para poder meter a la gente, hacerle unos determinados interrogatores, intentar sacar unas confesiones en un ambiente intimidatorio y coaccionador para llegar y poder conseguir su propósito, pedir a Jaime. Yo la sensación que tenía en esas entrevistas, que lo dije en la misma entrevista, no eran entrevistas, eran un juicio y un abuso de poder por parte de la empresa, porque en ningún momento ni se nos dio copia de las actas, ni oportunidad de que nos representara ningún representante ni nadie. Siguiendo las entrevistas, cuando yo salí de allí ya sentía que había habido un abuso de poder y que iban a por uno de nosotros para dar un escarmiento, no sé si a la plantilla y nada y a ellos no les importó que yo durante la empresa dice que el día 28 fue cuando ocurrieron los hechos y yo del 23 al día 3 no estuve en la empresa. Viendo el ambiente que había y lo que había pasado en el turno de mañana solicité entrar a esa entrevista con un representante sindical para que me asesorara. Esa asistencia me fue denegada, no permitieron que entrara José María en este caso conmigo a la entrevista y entré solo. Sí me hicieron una serie de preguntas, yo creo que pocas relacionadas con el tema laboral, más encaminadas a ese grupo de WhatsApp que no tiene nada que ver con el trabajo y realmente lo que yo conté en esa entrevista no quedó reflejado en el acta. Había una persona escribiendo lo que allí se hablaba pero allí solamente se escribió lo que a la empresa le interesaba. Todo lo que yo aporté no quedó reflejado en ningún sitio. El código ético que utiliza la empresa como elemento, como ariete contra los trabajadores, entendemos que no cumple la legalidad. Y no la cumple porque fija un sistema disciplinario, es decir, un procedimiento disciplinario que no se recoge en el convenio colectivo. Además ese código ético no ha sido ni consultado, ni ha sido aprobado, ni la representación social ha tenido nada que ver en ese código ético. Se quiere imponer como medida por parte de los trabajadores y además se intenta imponer una política por parte de la empresa que ya digo que no se regula en el régimen disciplinario. Se les pide además que participen voluntariamente pero no se les dice cuál es el motivo real por el que se les llama. Cuando el trabajador acude a esa comisión ética se encuentra que tiene formada por tres personas, dos personas de la empresa y un abogado externo, pregunta cuál es el motivo, no se le da una información, tampoco se le especifica si puede estar o no presente un representante legal de los trabajadores y por todos estos motivos, aparte de impugnarlo en el procedimiento judicial, entendemos que se ha cercenado el derecho. El trabajador no sabía que el inicio de ese procedimiento a través del código ético de conducta, esa comisión de conducta, iba a llevar su despido disciplinario. El caso de Jaime es el caso más reciente que hemos tenido. La empresa conoce perfectamente cuál es su afilación, es una persona que ha mostrado siempre discrepancias con respecto a determinadas decisiones de la empresa y la empresa evidentemente lo que ha hecho ha sido actuar contra él, actuar contra él solamente por eso, por las discrepancias existentes, por ser afiliado de CGT. Va por mí porque yo soy afiliado a CGT, les molesto porque reivindico y exijo los derechos que tenemos todos los trabajadores y a la hora de que a lo mejor hay que sacar un poco de pecho y aunque no soy representante, pues lo saco. Bueno, hay un poco contra la CGT, hay un poco contra el departamento de urgencias porque siempre somos los que damos la cara y queremos defender nuestros derechos y yo creo que ya te digo que el castigo que han querido dar es ejemplar para el resto de la plantilla. A nuestro modo de ver o mi criterio es que lo que pretenden es, digamos, dar un cierto ejemplo y decirles a los trabajadores que todos aquellos trabajadores que hagan lo que yo pido como empresa, hagan lo que hagan, van a tener un trato favorable y todos aquellos trabajadores que únicamente se comprometan a realizar aquellas obligaciones que tienen estrictamente por contrato y no cumplan o no obedezcan mis necesidades empresariales, pues se les va a buscar cualquier tipo de elemento, cualquier circunstancia para su despido o para su sanción. Eso es realmente el mensaje que la empresa quiere lanzar a los trabajadores. Yo por todos mis compañeros, la verdad que me he sentido muy apoyado por todos, sigo estando apoyado, creo que vamos a tener alguna concentración, algún parón y yo creo que ahí el 90% de los compañeros se suman a ello porque saben que están despidiendo a un inocente. El compañero actualmente está en el paro, el próximo día 27, el martes 27, tiene el acto de conciliación a las 10 y media en la plaza de los cubos. Nosotros, por nuestra parte, el comité de empresa, no solamente la CGT, sino el resto de los compañeros del comité de empresa, hemos decidido hacer una concentración allí en muestra de apoyo al compañero de pedido. Todo lo que esté en nuestra mano debemos de hacer y sobre todo en apoyo de Jaime, porque repito que yo considero que es un despido injusto y que se le ha utilizado a él como escarmiento para el resto de la plantilla. El futuro, el futuro yo espero que mi despido sea nulo, que me vuelvan a transmitir, porque yo no he hecho nada y por eso estamos luchando. Yo hoy con el apoyo de todos los compañeros y de la sección sindical. Y nada, espero que el agua vuelva a su cauce y que el director o los directores que están haciendo algo descabellado y descerebrado, pues que tomen un poco de alguien que ponga de un puñetazo sobre la mesa y que ponga un poco las cosas en orden, porque así, si me echan a mí así por un grupo de WhatsApp privado y voluntario, yo creo que al resto de los compañeros no sé cuánto tiempo les puede quedar aquí, porque ya se están metiendo en nuestra vida privada y confidencial. Queremos entender que se va a declarar nulo el despido del compañero y que va a poder volver a su puesto de trabajo y veremos la posibilidad de iniciar las acciones judiciales en vía penal, no sólo contra la empresa, sino con todos aquellos compañeros de este trabajador que hayan permitido o que hayan mostrado mensajes, que insistimos en esta idea, mensajes privados, que nada tenían que ver con la empresa y que por tanto no se podrían haber demostrado a la empresa para sancionar o para despedir al compañero. Sí, sí, Jaime está casado, tiene dos niños, un niño y una niña y evidentemente la situación no es fácil para él. Desde que me despidieron con un informe clínico, tengo que estar tomando una medicación ansiolídica que me la lleva mi médico de cabecera por los hechos aquí que han ocasionado y el daño que han hecho. Debido a esas grabaciones también estamos sancionados unos compañeros a 60 días porque la compañía indica que falta, según ella, grabación. Un número de accidentes de trabajo inusualmente alto es que en la mayoría de los casos se deben a sobreesfuerzos, se deben a que los trabajadores realizan un número de movimientos y un número de esfuerzos por minuto superior al que están capacitados para realizar y eso se deriva en que sufren lesiones. Debido a esas grabaciones también estamos sancionados unos compañeros a 60 días porque la compañía indica que falta, según ella, grabación. Un jueves más estamos concentrados. La familia, la CGT, exigiendo la retirada de las sanciones a tres compañeros afiliados injustamente sancionados con dos meses de empleo y sueldo a raíz de unas falsas acusaciones por parte de Atento con la complicidad de Movistar. Son ya dos meses con la lucha, una lucha iniciada desde hace muchos años. Nos podemos remontar al año 2014 en el que comenzamos movilizaciones en el centro de trabajo de Atento a los que luego se unieron compañeros y compañeras de otra empresa del sector de telemarketing, Excel, la Anteseurofén. Entre los dos conseguimos levantar un ambiente reivindicativo, conseguimos que las movilizaciones se extendiesen al resto del territorio, conseguimos que compañeros del resto de provincias de toda España se uniesen en la lucha. Una lucha que mantuvimos durante el primer semestre del 2014 hasta que en Atento nos vino el primer gran palo sufrido en ese año que fue un ere en donde pretendían despedir a más de 600 compañeros y compañeras. Ese ere acabó finalmente y gracias a la iniciativa de CGT sobre todo en un ere nulo. Fue una lucha larga, continuada, mucho trabajo por parte de compañeras y compañeros de cada sección sindical. Conseguimos al final que las trampas de UGT y comisiones principalmente, siempre dispuestos a firmar cualquier tipo de eripotecando puestos de trabajo, conseguimos presionarlos hasta que cayeron una trampa. Por ellos mismos decidieron convocar un referéndum que al final, al no permitir la presencia de nuestro sindicato, uno de los más representativos en este momento, el segundo más representativo del sector, vulneraran los derechos que nos corresponden como tal sindicato, vulneraran derechos de tutela sindical y ese ere finalmente se declaró nulo por parte de la justicia. En el 2015, otro conflicto importante, un ere más, en este caso un ere encubierto, donde pretendían despedir a unos 18 compañeros del centro de trabajo de aquí, de atento en Acoruña y a un número parecido en el centro de trabajo de Valencia. Despidos objetivos, saltándose la legislación, un despido colectivo de más de 30 trabajadores que finalmente, y gracias a la torpeza de atento, pues también conseguimos tumbar y que los 30 y pico compañeras y compañeros se reincorporaran a su trabajo. Más movilizaciones, más batallas en la inspección de trabajo, con diversas denuncias y actas de infracción, dada la vulneración reiterada de atento a los derechos y a la salud de los trabajadores. A lo largo del 2015, más movilizaciones por motivos parecidos, presiones constantes, amenazas, acoso laboral. También con la ayuda de los compañeros de Excel. En algún momento, algún tipo de unidad sindical con el resto de sindicatos, unidad sindical aparente y que enseguida abandonan el barco. Ha habido diversos conflictos colectivos también a nivel estatal en los que hemos hecho valer nuestros derechos una vez más, cuando pretenden ningunearnos y ni siquiera convocarnos a ningún tipo de negociación. Por ejemplo, el plan de igualdad. Todo ello conduce a la situación que estamos padeciendo ahora, de persecución y represión hacia nuestro sindicato. Y con las características y la situación actual de que tanto en la provincia de Sevilla, en atento Sevilla, como aquí en Coruña, están muy próximas las próximas elecciones sindicales. La empresa está muy preocupada. La empresa conoce la afiliación y la militancia y las simpatías que tenemos en el centro de trabajo. Conoce que somos la segunda fuerza sindical más representativa en atento a nivel estatal. Tienen miedo de que no solo sigamos siendo la segunda, sino que avancemos más y con ello se le vuelvan más trabas en su contra, más defensa, más lucha, más movilización, más estar en la calle. Ni dejarse pisotear por los planteamientos de empresas como Movistar y Atento, que continuamente intentan imponer con su rodillo abusos, acosos constantes, que no pensamos permitir. El pasado 8 de septiembre en el departamento Cata de Sele, que es en el que están adscritos los compañeros y compañeras ahora sancionados, hubo una incidencia en el sistema, cayeron todas las aplicaciones, no se podía atender a los clientes y de forma espontánea los trabajadores y trabajadoras que estaban en ese momento se deslogaron, no estuvieron atendiendo llamadas. En ese momento, durante un tiempo no pasó nada y al cabo de una hora subió la responsable del centro y empezó a amenazar a los trabajadores y trabajadoras que estaban presentes para que se conectaran. En ese momento, otra compañera delegada de la CGT y yo, que estábamos en el centro, que somos de este departamento, le dijimos a la jefa que no podía obligar a trabajar si no había una operativa para ello y que no amenazara a nadie. A raíz de estos hechos se nos abrió expediente disciplinario a las dos, por sanción grave o muy grave, que la empresa tuvo que cerrar, ya que los propios compañeros y compañeras hicieron un escrito firmado por todos diciendo que era mentira. Las acusaciones nos acusaban de haber sido nosotros los que habíamos hecho que se deslogaran. A partir de ahí, un par de semanas después, aunque ya hacía varios años que la empresa había implantado un sistema de control abusivo a través de las grabaciones consistente en marcar en un teléfono una secuencia de siete dígitos, hasta ese momento había muchos compañeros y compañeras que no se conectaban y la empresa nunca había obligado a hacerlo. Sabía que una de las luchas que tenemos precisamente en la sección sindical de la CGT contra Atento es por las grabaciones y el abuso que suponen. Las grabaciones no tienen ningún fin formativo, solamente son para sancionar. Además, se graban las conversaciones privadas y atentan contra la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Por ese motivo, la sección ha presentado varias denuncias a inspección e incluso tiene requerimientos de inspección diciendo que habría que modificar los clausulados de los contratos, que habría que limitar las grabaciones. No se puede grabar, tendría que ser sencillamente de una forma aleatoria, no como es ahora, completamente toda la jornada. Y las escuchas las pueden hacer, cualquier control lo pueden hacer exactamente igual de forma directa, escuchando directamente cuando te entra a una llamada de un cliente. La concentración que realizamos hoy es por una vieja reivindicación debido a unas grabaciones a las cuales Telefónica Movistar exige realizar, parece ser, Atento, por las cuales Movistar graba la jornada completa de trabajo de un operador. Eso incluye las llamadas y lo que no son llamadas, sea el espacio entre llamada y llamada, las conversaciones privadas también son grabadas. Esas grabaciones en absoluto son necesarias para el correcto funcionamiento del servicio, puesto que hasta el 2015 no existían y el servicio se realizaba con total normalidad y sin problemas. Y la única finalidad que vemos nosotros que tienen es la de sancionar, porque es lo único que se ha quitado de esas grabaciones, sanciones a los operadores y presiones directamente de Movistar, tanto sobre la compañía como sobre todo sobre el trabajador. Pero no puede, pero no puede, porque luchamos hasta el final. La compañía exige que introduzcamos un código a la hora de iniciar nuestra jornada de trabajo en el terminal telefónico para que inicie la grabación. Según ella, en el mes de mayo dice que le falta tiempo. Ya fuimos sancionados a finales del 2015, en menos de un mes, hubo una sanción primero de dos días, después de cuatro días de empleo y sueldo. A partir de ahí se siguen las normas de la empresa, es curulosamente, nos lo hagamos todos los días. Debería de estar todo grabado porque nosotros seguimos el procedimiento que marca la empresa con total normalidad, no pasa nada hasta el mes de mayo y a principios de junio la empresa tramita una sanción de 60 días a una serie de trabajadores, porque según ella en el mes de mayo le falta porcentaje de grabación, dice, no especifica ni el porcentaje, ni si falta algún día, ni exactamente lo que falta. Y ese es el motivo por el cual nos estamos reivindicando, porque consideramos que primero no son justas las grabaciones ni valen para mejorar el servicio y mucho menos las sanciones que no vemos que estén en absoluto justificadas. En cuanto al sistema de grabaciones, es decir que funciona introduciendo una serie de siete dígitos en cada uno de los teléfonos que hay conectados a cada ordenador y mediante el cual lo que es la empresa realiza esas grabaciones para poder, digamos, realizar escuchas según su propia versión. En este caso, durante estos últimos meses, desde las sanciones del mes de diciembre, nos vimos conectando diariamente a ese terminal, incluso sus propias aplicaciones indican que estamos el 100% del tiempo conectado y aún así nos vienen, digamos, insistiendo en que no estamos conectados mediante esta sanción, con lo cual es completamente injusta. A la hora de conectar con el PIN, no se puede introducir los dígitos de manera errónea, no te da ningún tipo de error lo que es la propia aplicación, incluso curiosamente en los últimos tiempos ha sido el caso de que una persona no se podía conectar a su propio código PIN porque lo estaba utilizando otro trabajador, es decir, se conectaba con un PIN de manera errónea y no podía, digamos, conectarse correctamente a la conexión. ¡Quiero que la hora! ¡Somos luchadoras! ¡Quiero que la hora! ¡Somos luchadores! La CGT a nivel estatal en Atento está implantada en... estamos en nueve provincias. Desde que en el mes de junio, a mediados de junio, se notificaron las sanciones, no solo a los compañeros y compañeras de Coruña, sino también en otras provincias, pues se decidió que la campaña en contra de las sanciones tenía que ser también a nivel estatal. De esa forma, se convocaron concentraciones cada semana, semanales, todos los jueves, en todos los centros donde la CGT tiene representación en Atento. Y se estuvieron celebrando concentraciones todas las semanas durante el primer mes y medio. Es en las provincias de Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Lleida, Bilbao, Santander y León, aparte de Coruña. Hubo también una concentración centralizada en Madrid, a donde fuimos compañeros y compañeras de todas las provincias también, donde tenemos representación, la CGT en Atento. Y aparte de la campaña por la retirada de las sanciones, también se organizó una campaña de solidaridad recogiendo alimentos. Nos han llegado al centro de Coruña alimentos y otros productos de higiene de varios puntos del Estado. No solo del ámbito de Atento, sino también de otros ámbitos de la organización. Y además, por solidaridad, dentro de la campaña por la retirada de los expedientes, se han hecho concentraciones también en las puertas de tiendas de Movistar en otras ciudades como Vigo, Pontevedra, Valladolid, Pamplona y Burgos. La sección sindical de CGT lleva denunciando mucho tiempo que en la empresa hay un número de accidentes de trabajo inusualmente alto. Un número de accidentes de trabajo inusualmente alto es que en la mayoría de los casos se deben a sobresfuerzos. Se deben a que los trabajadores realizan un número de movimientos y un número de esfuerzos por minuto superior al que están capacitados para realizar y eso se deriva en que sufren lesiones derivadas de ese trabajo excesivo. Hace 39 años que empecé a trabajar aquí en el pozo y bueno, sería más rápido decir las lesiones que no tengo porque tengo hernias discales en el cuello, que una está pinzando la médula, tengo el manguito rotado, un tercio del tendón está roto, tengo epicondilitis bilateral, tengo el síndrome del túnel escarpiano, bueno, recién operada como podéis observar, tengo también protrusiones discales en las lumbares, una protrusión discal en las dorsales, tengo una gusitis trocantaria o como se diga, y también una meniscopatía. Pues que siento, pues que me trata como si fuera uno de los animales que entran por el matadero. Nosotros trabajamos por encima de las posibilidades físicas que tiene cada trabajador. La empresa, como sabe eso, estamos viendo que vienen muy camufladas lo que son las bajas por sobreesfuerzo. Por ejemplo, te ponen otras causas o indefinido. Si tú mueves mucho el brazo, llega un momento en que te se cansa. Y si es todos los días, pues llega un momento en que te estás haciendo daño. La principal obligación de la empresa para prever esos sobreesfuerzos es realizar unos estudios de riesgo de los puestos de trabajo, conforme a los cuales se determina el número de movimientos que puede realizar el trabajador por minuto sin que esto suponga un riesgo para su salud. En caso de que se determine que si realiza un determinado número de movimientos que a día de hoy está realizando el trabajador, hay peligro para su integridad física, el puesto de trabajo tiene que ser, digamos, cambiado. O sea que aunque formalmente tú trabajando al 60 no te pueden despedir porque es el rendimiento mínimo, en la práctica totalidad de las secciones del pozo se trabaja al 80 o a más y eso hace que muchos trabajadores se sientan presionados y se vean forzados a trabajar al 80 o al 90, no ya por conseguir el dinero que se deriva de ello, sino por el miedo de ser despedidos, por no alcanzar ese nivel de rendimiento. Tú vas al médico, me duele aquí, me duele allá, vas a la mutua, la mayoría de veces no te dan la baja, de entrada no te suelen dar la baja, te suelen decir eso es porque tú estás mal, eso ya viene de anteriormente que no te lo has hecho en la fábrica y aquí en la empresa te mandan a la habitación, te mandan medicamentos y sigue trabajando. Debido a que los trabajadores no se curan debidamente, vuelven a trabajar estando todavía lesionados y vuelven a caer en baja otra vez, pues derivan en incapacidades permanentes, es decir, derivan en que a una persona se le quede inutilizado el brazo para toda la vida, con 40 años o con 40 y pocos años. Prefieren pagarle a tener una persona que saben que no va a poder hacer el trabajo que estaba haciendo antes de recolocarla en un sitio donde puedan estar bien trabajando. Los ritmos de trabajo es que tú haces X piezas, que ese 60 es mínimo exigible, cualquier trabajador que esté en la fábrica tiene que hacer esas mínimas piezas, si no, no lo echan, y a partir de ahí tú vas subiendo, cuanto más hagas, más cobras. Pero claro, eso también tiene truco, porque por cada pieza que nosotros hacemos ganamos más, pero es que la empresa, por cada pieza que nosotros hacemos, gana el doble. Si yo estoy haciendo este movimiento continuamente, me estoy lesionando este brazo y este hombro. Y si estoy haciendo así y así, también me estoy lesionando el hombro. Porque cada uno hace un movimiento diferente y a lo largo del día está haciendo el mismo movimiento. Entonces, hay una evaluación para él, otra para mí y otra para otro. No la misma para todos, porque no todos hacemos los mismos movimientos. Pese a que era evidente que los estudios ergonómicos estaban haciendo mal y que eso suponía un peligro gravísimo para los trabajadores, la Inspección de Trabajo de Murcia en un primer momento se lavó las manos y dijo que todo estaba bien hecho. Y tuvimos que ir a la Inspección de Trabajo de Madrid denunciando que la Inspección de Murcia no había cumplido con su deber. Y fue la Inspección de Madrid la que esforzó que se hiciesen las cosas debidamente y que se hiciesen los estudios a un nivel de 80, pese a que nosotros entendemos que debería hacerse a un nivel de 90 porque hay gente que está trabajando a 90. La clave de todo está en que los trabajadores y los representantes de los trabajadores se esfuercen para que haya transparencia, sacando a la luz pública esta situación anómala que se está produciendo. Porque evidentemente a la empresa le conviene que el trabajador se mueva con la máxima rapidez posible, pero al trabajador le conviene moverse hasta el límite de sus fuerzas y no más. Que no les puede consolar que cuando no pueda más me voy a la baja, porque cuando te vas a la baja lo que esta empresa hace cuando vuelve es despedirte por bajo rendimiento. Entonces yo le aconsejaría que simplemente cuiden su cuerpo, porque no es un coche que le puedes cambiar una pieza, porque cuando te lesiona una mano o un codo ya se queda para el resto. ¡Suscríbete al canal!